Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de su majestad del rey, el rey Juan Carlos I y de esta noticia que habla directamente del enfado en el entorno de Juan Carlos I por la tercera filtración sobre sus dineros en vísperas de un viaje a España. Dice, el gobierno ha reaccionado con cautela ante la inminente llegada de don Juan Carlos a San Genjo la próxima semana, aunque no oculta la incomodidad que les produce el viaje. Al mismo tiempo, existe un gran enfado en el entorno del rey emérito al comprobar una nueva filtración, la tercera sobre sus cuentas en paraísos fiscales precisamente tras anunciarse un posible regreso. En esta ocasión, el Ejecutivo ha optado por mostrar un perfil bajo en la reacción ante la inminencia de ese viaje intentando rehuir el debate y trasladando toda la responsabilidad en la respuesta a Zarzuela. Fuentes gubernamentales mantienen la distancia, lo califican de un viaje privado en el ámbito personal, aunque esperan a ver cómo se desarrolla la distancia para calibrar el impacto de la visita sobre la corona. Todo va a depender de su comportamiento, asegura las sentadas fuentes, con el recuerdo vivo en la memoria del espectáculo que se organizó en su primera incursión en la regata de San Genjo, en mayo del año pasado. Horas después de confirmarse el viaje a España de don Juan Carlos, el diario El País publicó el pasado miércoles que una ONG británica ha aceptado 10 millones de un fondo de jersey vinculado al rey emérito. Añadía que el testamento de Joaquín Romero Maura lega a una organización de ayuda a refugiados una fortuna de origen no aclarado. Según ha podido saber el Confidencia Digital de fuentes próximas al rey emérito, el entorno de Juan Carlos I ha expresado su enfado en privado por esta nueva filtración. La tercera en poco más de un año sobre la supuesta fortuna oculta del exjefe de Estado que una vez más aparece en la prensa justo después de anunciarse un viaje a España. Señor Vera, El País, que era un diario que era muy juancarlista cuando Juan Carlos era jefe del Estado, ahora parece que le saca los trapos sucios cada vez que el gobierno dice que se lo saquen. Es como el perro de presa para tener contenido al rey emérito. Y siempre sacan estas noticias justo cuando hay un viaje. Bueno, se ha convertido en un periodo claramente sanchista que cada día y si no cada dos o tres días pues saca alguna información filtrada directamente por los entornos de la Moncloa, de los ministerios o de los servicios secretos. Vamos, esto no es una cosa casual, esto está perfectamente dirigido. Se anuncia que el rey emérito va a venir unos días aquí a España y rápidamente te hacen una filtración para erosionar su imagen y para ver si de esa manera se le detiene. ¿Quién tiene esa información? Pues la tiene la Fiscalía y la puede tener el CNI, por tanto la tiene el gobierno. Por tanto, sale del gobierno y se vehicula a través de un medio que en este caso es el portavoz oficial. Gracias. Gracias.